Lo más callado Hacete, acumente, en base, si vas a ver esta maravilla de ayer presente el futuro para crecer Ay, you can see the way, you look at me The stress is gone, this music is free Improvising a step of the way There's no wrong in this music, baby Realize the evident days Without a cherry sure ideas just the same ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!